Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada, le tomo la mano Si te hago extraño, la brosa, me abraza Y empieza a temblar, temblar de miedo En donde que nunca había sentido Situación así En su vida Así En su vida Que ese es el amor Que ese es el amor La cumbia La cumbia, la cumbia, cumbia Soniñera Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada, le tomo la mano Si te hago extraño, la abrazo Me abraza y empieza a temblar Temblar de miedo Diciendo que nunca había sentido Sentación así En su vida Así En su vida Que ese es el amor 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tu sonríes sin pensar que al mirarte, no por ti yo estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, 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 colegiala mi linda, colegiala, colegiala no sea esta coqueta, colegiala venime que si. Colegiala, 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 colegiala no sea esta coqueta, colegiala venime que si. Rico, 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 rico. ¡Solidia, colegiala, 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 coleg Gracias por ver el video. 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 Yo te doy todo el amor que puede dar, un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi pasión. Yo te doy todo el amor que puede dar, un hombre que puede dar, un hombre que puede dar, un hombre que puede dar. Yo te doy todo el amor que puede dar, un hombre que puede dar, un hombre que puede dar. Ahora que no estás, no sé cómo haré ¿Cómo viviré sin tu cariño? Si no está tu voz, voy a enloquecer, y sin tu calor me muero de frío. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Amor. 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 Amén Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me duvas la mirada Tus pelos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus lados rojos ¿Cómo no puedo darme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has cerrado mi alma Y mi sangre corre por tus venas Y mi sangre te haces crecer Música Eso va para el Estado de México Y se con la cumbia sonidera ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no aguanto lo que traigo a ti en mi corazón Pensas tanto me enloqueces Y me lloro en mi mirar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir En esos sonidos que ya no aguanto a mi vivir Pero esa noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Me amagreso una fortuna Como ilusión en mi mirar Te quiero, te cuento Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho La vida latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Eso va Con toda la República Mexicana ¡Eh! ¡Eh! Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con nuestros ojos Que ya no aguanto a mi vivir Pero esa noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Me amagrece una fortuna Por tanta risa Por tanta risa que me das Te quiero Pero se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho La vida latido La vida latido Me siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Y yo quiero ser más que tu amigo Solo черtudo Sonido 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 Lo que quisiera sinceramente es tenerte Entre mis brazos, a corromperte entre mis pechos Y decirte la verdad Ya estoy cansado de engañarme pensando Quedé olvidando, mas ya no puedo Te has soportido mi mayor necesidad Te estoy sintiendo en esas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si de encontrarte seré en mi vida, en mi vida El más feliz ¡Gracias! 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 Lo que quisiera sinceramente es tenerte Entre mis brazos, a corromperte entre mis pechos Y decirte la verdad Y decirte la verdad Estoy cansado de engañarme pensando que te he olvidado Mas ya no puedo desconvertir mi mayor necesidad Y decirte la verdad Estoy sintiendo... Y el de esas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda Que estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte, es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si he de encontrarte, seré en mi vida, ese día el más feliz Música 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 Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Te perderán dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque yo te quiero igual No ha cambiado nada mi sentir Te quiero igual, yo te quiero a ti Mi corazón está allá por tu amor Y tú que crees que es tu casa Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves Que es tu casa, sí, por eso es real Me ven llorando un poco porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Me estoy acobardando y eso no es muy bueno para mí Si quiero detenerla entre mis brazos Será mejor que no me veas sufrir Estoy estacionado en los fracasos Hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tú Amor, amor, hay hombres como tú Que se pueden perder en el alcohol Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Y a gozar la cumbia sonidera Eh, 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 eh Concediendo las maneras ¡Suscríbete! 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 Eso ya está sonando un fracaso No voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se puede morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se puede perder en el alcohol Por una decepción Mordiendo el corazón Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco Soy por tu cariño Casi medio loco Soy por tu amor Música Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Música Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco y soy por tu cariño Casi medio loco y soy por tu amor Casi medio loco y soy por tu cariño Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual que te quede niño Con el alma misión de Mas resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que es mi niño Con el alma misión de Mas resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Cumbia, 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 cumbia Le cesaba de pensar Que sería su penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Le cesaba de pensar Que el amor doliera tanto Tiene espinas el rosal Mi vida yo no estoy llorando Cumbia, cumbia, cumbia Todo el mundo va a bailar Las cumbias sonideras Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cumbia, 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 cumbia Pero de él yo Le cesaba de pensar Que ese día sin penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Le' cesaba de pensar Que el amor doliera tanto Tiene espinas el rosal Y mi vida yo no estoy llorando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!